un nuevo vídeo de Quesadilla Racing donde vamos a ver cómo instalar Python en Windows y posteriormente cómo correr Gran Turismo 7 Telemetry y si ustedes llegaron aquí para saber nada más cómo instalar Python en Windows entonces pueden ver la información de los capítulos y ir directamente a la sección de cómo instalar Python así que quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es bajarnos Python entonces vamos aquí a Google, entonces aquí en Google vamos y buscamos Python entonces aquí lo importante es ver, digo aquí a lo mejor les van a aparecer un montón de cosas pero acuérdense de este icono azul con amarillo y que es Python.org incluso pueden ir si quieren directamente a Python.org pero si no, bueno, pueden buscar Python entonces vamos ahí a Welcome Python y bueno, vamos a ir a Downloads y vamos a bajarlo para Windows bueno, vamos a guardarlo ahí en algún lugar como ven, sin ninguna complicación, bajarlo y luego, luego corremos aquí algo que no se nos olvida hacer es agregarlo al path para que ustedes puedan correr cualquier programa solamente dándole Python entonces si no hacen esto es posible que tengan que hacerlo manualmente buscar donde está Python y se vuelve un poquito más complicado y bueno, le damos aquí en Install Now aquí Python va a hacer toda la instalación de todos los archivos y bueno, por lo pronto eso es todo para instalar Python entonces para el siguiente paso vamos a levantar el Command Prompt entonces van a la sección de Search en Windows y le dan Command Prompt Enter y bueno, van a estar a llegar a esta ventanita entonces aquí lo que hacemos para probar que realmente tengamos Python instalado es simple y sencillamente pues llamar a Python y bueno, vamos a probar, digo, aquí ya lo tenemos instalado esto ya les va a decir, bueno, ya está Python en este caso tenemos Python 3.115 y bueno, vamos a probar si funciona bien, ¿no? entonces podemos aquí imprimir un simple comando y bueno, esto nos indica que Python está instalado bueno, una vez que tenemos Python instalado vamos a ir a este archivo de Google Docs que está aquí linkeado en el video entonces solamente vayan allí y les voy a abrir este archivo, ¿no? entonces lo que hay que hacer, el siguiente paso es bajarse este software e instalarlo dentro de Python lo van a instalar en cualquier lugar donde ustedes quieran dentro de su directorio entonces aquí lo que voy a hacer es crear un subdirectorio le voy a poner Python esto dentro de My Docs y voy a copiar aquí el archivo que está extraído entonces bueno, extraemos el archivo y bueno, ahí ya aparece GT7 Telemetry si ustedes van dentro de este directorio y van a encontrar todos los archivos que tenemos acá entonces, ese es el archivo que vamos a correr entonces vamos a correrlo ahorita con el command con el command prompt precisamente y vamos a ver que posiblemente arroje algunos errores que van a ser cosas que tenemos que instalar dentro de Python y bueno, con suerte no tenemos que instalar nada pero es muy posible que haya algo que instalar entonces vamos a ir acá a Documents luego vamos a ver que tenemos allí Python y luego dentro de Python tenemos GT7 Telemetry para que corra Python necesitamos ahí el GT7 Telemetry necesitamos la IP de nuestro PlayStation y opcionalmente un archivo donde queremos guardar las cosas entonces primero vamos a ver si funciona GT7 Telemetry entonces vamos a darle Python entonces aquí vemos que hay un módulo que dice que no tenemos el salsa 20 entonces lo que tenemos que hacer es instalar alguna de las dependencias desafortunadamente no soy tan buen programador entonces muchas de las dependencias que tenemos que instalar las tenemos que hacer manualmente pero bueno, vamos a ir paso a paso a cada una de las dependencias bueno, entonces si ustedes tienen suerte solamente dándoles pip install salsa 20 lo va a instalar pero es posible que tengan un error como este porque les hacen falta algunas cosas que instalar entonces simplemente sigan las instrucciones si tienen un error similar a este donde tengan algunas otras dependencias de cómo instalar el salsa 20 es importante que si tienen este error de Visual Studio cuando hagan la instalación seleccionen de Stop Development with C++ porque es lo que les va a instalar las utilidades para poder compilar entonces es importante que este lo seleccionen y después pues le dan install y ya se los va a instalar y después de esto van a poder instalar el salsa sin ningún problema entonces como vemos aquí pues ya instalamos el salsa y ya no tenemos ningún error al hacer el pip install salsa 20 entonces lo que vamos a hacer ahora es ir otra vez a nuestro directorio de documentos y dentro de Python y ver si podemos correr el comando entonces vamos a correr Python GT 7 Telemetry y en este momento ya va a empezar a correr no va a hacer nada porque pues no le pusimos la IP dentro de Play Station que es lo que sigue después entonces si llegan a este momento ya, ya, ya le hicieron entonces lo que pueden hacer es seguir exactamente los pasos que vieron en el video anterior que tenemos aquí entonces después de que ya hayan hecho la instalación lo que sigue es exactamente igual de lo que vimos en los siguientes videos entonces por ejemplo aquí corremos el comando con la IP del Play Station nos va a pedir que le pongamos enter cuando empiece nuestra vuelta entonces lo que vamos a hacer aquí es arrancar la vuelta entonces le damos aquí enter y bueno, entonces aquí toda la información de que le está mandando el Gran Turismo 7 y lo que van a hacer bueno, pues es ver el archivo que les va a guardar aquí que ustedes le pueden dar el nombre o lo pueden usar el del default que es este archivo que está allí de comaseparado stat.cbs y bueno, como les digo el proceso para analizar ese archivo es exactamente igual que en los otros videos les dejamos aquí abajo las ligas de los otros videos donde explicamos cómo usar esos archivos de comaseparado entonces, como resumen qué es lo que tienen que hacer para correr Gran Turismo 7 Telemetry en Windows bueno, es instalar Python luego instalar las utilerías que les hace falta que en este caso es Salsa 20 posiblemente tengan que instalar algunas otras herramientas pero les va a mandar ahí los errores y bueno, ya les mostramos un poco cómo y después simplemente pues correr el software como les hemos mostrado en otros videos entonces esperamos que les haya gustado este video de cómo instalar Python y Gran Turismo 7 Telemetría en Windows es algo que nos habían pedido ustedes y bueno, pues aquí está el video ojalá les haya gustado si les gustó si les es útil pues un like déjenos saber sus comentarios si tienen algún problema a ver si podemos ayudarles y bueno, subscribe y nos vemos en otro video más de Kaseya Racing donde nosotros pues hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo Bye Ha, ha, ha ta, ta 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 Gracias por ver el video.